El Corazón Voy conmigo hacia el cielo, solo veo confusión Soy un franco perdido en una tormenta ventral Solo busco una guía que me pueda juntar Voy a ser ella, mi estrella Me muestra con su luz mi hogar Cierre y adhumó la luz de su luz Me dejare llevar en mi vida En tu boca es mi hogar Podré descansar mis muertos sin dolor Tu vas a estar esperando el día Que yo parta de aquel día Que yo parta de aquel día Que yo parta de aquel día Voy a ser ella, mi estrella Me muestra con su luz mi hogar Siempre llamo con la distancia Me dejare llevar en mi vida Voy a ser ella, mi estrella Destroen la piscità ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!